Hola mis angelitos y mis hadas sobre la tierra. Hoy vamos a hablar sobre un ritual para pedirle a las hadas que nos ayuden con el amor, con un ritual en la noche de San Juan y otro ritual para pedir un dulce amor para nuestras vidas. Yo soy la profesora Viviana Tosi junto al profesor Esteban Domínguez. No se olviden de dejarme un comentario en la parte del comentario de los videos que yo siempre leo sus comentarios y se los respondo. También les dejo siempre en la parte de la descripción del video tanto mi teléfono, mi email, cómo pueden ubicarme. Entonces cualquier pregunta me escriben a mi celular. Un beso enorme para todos y empezamos. Y si no estás suscrito todavía al canal, suscríbete y siempre déjame un like en cada video. Un beso grande para todos. Vamos a hablar de las hadas que te harán ayudar en el amor con un ritual en la noche de San Juan. Este ritual debe realizarse solamente de noche. Présteme mucha atención porque de acá al final es muy importante todo. Es un ritual de amor cuyo máximo poder se obtendrá si se efectúa en la noche de San Juan. Creo que es el 23 de junio. E invocarás a las hadas. Para eso necesitarás para este ritual de San Juan hadas. Una copa de cristal, flores en forma de campanilla, alianza a un anillo, miel, una vela blanca. Y el procedimiento es, en una habitación donde no se fuma ni se beba, las hadas detestan el olor a bebida alcohólica y tabaco. Se las invocará poniendo en el centro de una mesa una copa de cristal con varias flores en forma de campanilla. Cuando ven las doce de las noches, se encenderá una vela blanca y se le hará el pedido al hada de la medianoche para que atraiga hacia ti tu otra mitad, como atraen las flores a las abejas. Acto seguido deberás colocarte la alianza y llevarla hasta que consigas pareja, lo cual sucederá en poco tiempo. Para despedir al hada, luego de haberme realizado el pedido, deberás darle las gracias y dejar una ventana abierta durante un tiempo, prudente, hasta que sientas que se haya ido. En el anterior video, yo les enseñé cómo invocar a las hadas en este, van a hacer lo mismo antes de que comience el ritual. Entonces, vamos a continuar. La oración para pedir un dulce amor a las hadas del agua. Siempre hacen lo mismo. Se repite paz en tu alma, amor en tu corazón nueve veces, haciendo sonar una campanilla. Nueve veces repiten luz, 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 e invocan al hada. Oh, hada del amor, ven a mí. Oh, hada del amor, ven a mí. Ven a mí, hada del amor. Como les enseñé en el anterior video. Entonces, la oración es esta. Si pueden, copienla. Oh, hadas cristalinas, graciles y hondurantes, que vivís en las puras aguas de las fuentes, cascadas y ríos, lagunas, lagos y en la lluvia del cielo. Yo también quiero ser un agua fértil para la tierra y llorar lágrimas de alegría por recibir y dar amor humano. Me comprometo a respetar el agua del cielo y de la tierra, hacer que en mí caigan abundantes perlas de agua, trayendo las flores del amor. Que mi corazón se abra a esa sensación dulce, a esa sensación dulce, que el agua del amor y la vida fluya en mí y a mi alrededor y que llene mis días de felicidad plena. Os pido, onvinas y tritones, que trabajéis para enviarme el verdadero amor de mi vida, a mi alma gemela, para nuestras vidas de dulzura y pasión, de amor, pasión y dicha. Muchísimas aguas, hadas del agua, bendito elemento que fertiliza, que conduce los sentimientos a las cumbres más altas del corazón, que limpia y eleva las bajas pasiones, convirtiéndolas en el más puro amor, en la absoluta felicidad, acudir a mi vida, bendecirla y honrarla, besar mi corazón y llenarlo del amor. Gracias, o sean dadas, o hadas de cristal del elemento agua, hadas del elemento agua son las ondinas. Si no puedes llegar a una gran masa de agua, siempre puedes conectarte con ellas en una fuente, incluso en la bañera o en la ducha. Esto es genial, porque en general es el único lugar donde tendrás total privacidad. Para invocarla, cierra los ojos y di tu nombre tres veces, y luego simplemente piensa en el reino de las ondinas. Que llamas a él y que quieres contactar con ellas. Luego invoca el nombre de su ángel supervisor, Gabriel, tres veces, y sentirás que te has conectado. Muchas personas incluso pueden sentirse abrumados por la vejeza de la emoción. Una vez que te hayas conectado, piensa antes de seguir adelante por qué te vas a encontrar con que tiene mucha sed de agua durante esta conexión. Es normal que suceda. Reza la oración de las ondinas que ya te dije y pídelas tu deseo. Puede que no sientas nada en absoluto, pero ciertamente te habrás conectado. Días después de conectarte con las ondinas es posible que descubras, que percibes fenómenos psíquicos. Posiblemente comience, porque adivines quién está en la puerta o al teléfono. Y podrás notar si las personas mienten o no, casi de inmediato. También puedes volverte extremadamente sensible, que descubras de repente que deseas acercarte al mar. O simplemente visitarlo tan pronto como vos puedas. Pero es muy, pero muy importante que te conectes con ellas. Hay muchas clases de hadas, pero todas de ellas independientes de la mitología celta. En las que tienen origen, siendo todas ellas especulaciones y mezclas de distintas mitologías. Estas clasificaciones y asociaciones con los elementales son contemporáneas. Porque comenzaron a aparecer ya. Porque los creyentes de lo esotérico ya las están invocando para que empiecen a poner en marcha a nuestro planeta. Hay algunas que se llaman lamias, que son las hadas de la mitología la vasca. Que poseen largos cabellos, que peinan con peines de oro. Que son muy preciados. Sus pies son palmeados como los de un pato. Exceptuando a las islas ñac, las lamias marinas, semejante a sirenas. Las ninfas son las hadas de la mitología griega. Que pueden ser las naiades, ninfas que pueblan los ríos. A veces son hijas de estas. Por ejemplo, Eulídece. Las nereidas, ninfas del mar Mediterráneo. Hijas de Nereo. A veces son descritas como mujeres con cola de pez. Y destacan a Fitrite y Tetis. Las oceanidis. O ninfas del océano. Hijas de este. Destacan a Metis, madres de Atenea. Y Doris, madre de las nereidas. Los briades, ninfas de los bosques. A veces asociadas a los robles. Las jamas driades. Ninfas ligadas a un árbol concreto. De tal modo que si éste era cortado, la ninfa moriría en él. Las meliades, ninfa de los frenos. Nacen de la sangre de Urano. Dios del cielo. Son las ninfas más antiguas. Después están las sílfides, hadas de los vientos. Para Celsus es el primero en citarlas. Y son, según él, los seres elementales del aire. Las alamandras, las hadas del fuego. Las rinfas, hadas de la tierra. En un mundo cada vez más materialista. Y con todo el progreso técnico en el que vivimos. Nos hemos alejado de la naturaleza. Y ya no somos capaces de percibir a las hadas. No obstante, para una persona de mente abierta y sensible. Que sea capaz de dejar atrás todo el estrés de la vida moderna. Para adentrarse en la naturaleza de forma respetuosa. También todavía hay una posibilidad de percibir el mundo mágico de las hadas. Al caminar junto a un arroyo por el bosque. O al escuchar el murmullo de las olas y el viento. Puede todavía sentir la presencia de estos seres mágicos que nos llenan de paz y de felicidad. Bueno, mis amores. Espero que esta clase de hadas les haya gustado. Los espero en una próxima clase de hadas. Vamos a dar varias antes de comenzar con el tarot de hadas. Entonces, quiero agradecerles enormemente en nombre mío y de mi esposo, Esteban. Estar aquí junto a nosotros. Junto a las hadas del amor. Y que aprovechen en estos tiempos. A plantar unas plantas, flores. Aquí en Argentina estamos a poco tiempo, un mes aproximadamente. 21 días. Bueno, sí. En la fecha que estamos grabando. Pero este video va a salir un poquito más adelante. Para aprovechar ese tiempo y poder invocar a las hadas del amor. Muchas gracias, mis amores. Espero que se suscriban al canal. Bueno, vamos a agradecer también todas las palabras hermosas que nos dicen. Esas palabras que tienen tanto amor también. Como las hadas, ¿no? Exactamente. Por eso hay que decirlo. Tienen tanto amor, tanto afecto, tanto cariño hacia personas que por ahí capaz que no nos conocen. Nos conocen por la voz o por una imagen. No nos conocen personalmente. Y acá nosotros también le vamos a mandar mucho amor, mucha dulzura. Que puedan vivir en armonía y en la naturaleza. Que así sea, Esteban. Que tengan una vida plena, llena de luz. Y que siempre haya un nuevo amanecer para su vida. Muchísimas, 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 muchísimas gracias por estar aquí cada día junto a Viviana Tossi y a Esteban Domínguez. Luz y amor para todos ustedes. Bendito sea. Bendito. Bendito.